Vivencias Las recetas heredadas La columna de Blanquita Silva en Vivencias Estamos con Blanquita Silva que hoy nos va a enseñar a hacer gazpacho esa bebida Con varios ingredientes como son el aceite de oliva, vinagre, agua, hortalizas crudas, tomates, pepinos, pimienta, cebolla, ajo Hay distintas versiones, pero hoy vamos a ver la que nos enseña a hacer Blanquita Muy bienvenida Blanquita, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿bien ustedes? Muy bien, gracias, no te escuchaba, viste que esto de comunicarnos a veces quedamos mudos Qué rico esta opción de hoy, este gazpacho Que es una bebida que lleva varios ingredientes y que creo que hay distintas recetas Pero hoy vamos a aprender a hacer el gazpacho que nos vas a enseñar tú Blanquita Que seguro que será alguna receta heredada como todas las que siempre nos traes los viernes, ¿no? Sí, aparte para esta época es algo fresco Ideal Es sencillo de hacerlo y bueno, es fácil Es fácil ¿Y dos ingredientes? Veamos, ahí está, veamos qué ingredientes tomen lápiz y papel para anotar los ingredientes que Blanquita nos va a compartir ahora del gazpacho Un kilo de tomates maduros Sí Medio pepino Sí Medio morrón rojo Sí Un cuarto morrón verde Sí Cuarta cebolla y uno o dos dientes de ajo Perfecto Y de 100 a 200 mililitros de agua Muy bien Lo primero que debemos hacer es licuar, yo en este caso los pelo, los tomates, los paso por agua hirviendo, le saco el centrito, la cáscara y la semilla, ¿no? Perfecto Se licúa solo, se deja aparte y después todo el resto de los ingredientes, o sea, el pepino, el morrón, verde, rojo, la cebolla y el ajo Sí Se le agrega este agua y bueno, de acuerdo, lleva de 100 a 200, pero hay que ver la consistencia, ¿no? O si quieren más líquido o más espesito Claro, depende de eso Después los otros ingredientes se licúan todos juntos Con el agua Con el agua Con el agua, perfecto Y crudos, ¿no? Todo esto es crudo Todo crudo, todo crudo O sea que el gazpacho es una bebida, o llamémosle bebida, que no pierde, al no tener cocción, no pierde las vitaminas, ¿no? No, tiene todas las vitaminas y aparte digo es fresco y bueno, no, es saludable aparte, ¿no? Claro, muy bien. Entonces por un lado pusiste, a ver si te entendimos, el tomate, los pelaste, los licuaste, le sacaste las semillas Y por otro lado, las hortalizas, el aceite, el vinagre, también nos habías dicho, ¿o no? ¿Cómo? Por otro lado, los ingredientes de las hortalizas con el agua Que, ¿no te entendís si a esto le agregabas aceite y vinagre al agua o no? No, solo aceite Solo aceite Una o dos cucharadas, más no, porque lo ideal sería, después que se sirve en el recipiente Sí A ponerle un hilito de aceite de oliva por encima, ¿no? Claro, eso después entonces Bueno, ahora, ya con las hortalizas y el agua, la licuás también Se licúa todo y después se mezcla con el licuado de los tomates Perfecto, ¿y esto requiere algún tipo de descanso en la heladera? Sí, bueno, y ahí falta ponerle sal, si quieren agregarle Sí Y algo de pimienta Yo en mi caso, que lo hice ayer, que les gusta Le puse pimentón picante, pero eso va en gusto Claro Puedes llevar pimentón del otro, una pizca nomás Sí, sí Y este, con esta receta le rinde casi un litro y medio de gazpacho Un litro y medio Es ideal, ideal, este, sobre todo A parte estamos en la época de todas, ¿no? Los tomates, los pepinos, digo, estamos en época de tener todo esto Claro A un costo bastante económico, digo, y es algo fresco Algo fresco Es una, muy, este, los que están muy acostumbrados a comer gazpacho son los españoles Yo no sé si en nuestro país es una costumbre que se ha ido popularizando Pero bueno, veamos, a ver si la gente se engancha a hacer el gazpacho Y nos cuenta, a ver, cómo... En tu casa, ¿qué aceptación tiene, Blanquita? Sí, digo... ¿No les gusta mucho o les gusta? A una persona les encanta Ah, mirá Este, pero no a todos, ¿eh? No a todos Les apetece Y otra cosa, después que lo servís en una... En una casuelita Sí O lo que guste, ¿no? Eh, le podés poner, este, pepino picadito, chiquito Le podés poner, este, tomate, o adornarlo Adornarlo, con los mismos ingredientes quizás que utilizaste, ¿no? ¿Cómo? Con los mismos ingredientes que quizás utilizaste Pepino picadito, más bien para adorno De adorno Este, queda, la verdad, que queda muy fresco, muy fresco ¿Y se puede combinar, como se suele hacer con otro tipo de sopas, con pan tostado, trocitos de pan tostado, o no se utiliza? Le podés poner, le podés poner No, inclusive hay otros gazpachos que le ponen miga de pan remojada Ah, mirá A mí particularmente no me gusta, y aparte con un diabético no le puedo agregar a ella, ¿no? Claro, sí, 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 sí Pero hay recetas que lleva miga de pan remojada Esta que pasaste hoy es una receta, es una receta ideal, porque bueno, hemos hecho un impasse desde que pasaron las fiestas y bueno, nos estamos reencontrando y yo creo que nos estamos reencontrando y también la gente ha empezado a cuidarse, a comer más sano y me parece ideal este gazpacho que nos das hoy para empezar a alimentarnos más sanos Este, y también bajar un poco las calorías, ¿no? Claro, este, más fresco, no, no, con grasa, ni harinas, esto es bien sano realmente, realmente es, este, para el que le guste, ¿no? Después me cuentas Después te contamos, y quizás, bueno, si algún ingrediente de estos que pasaste no les gusta, se puede de pronto Sí, lo pueden sustituir Sustituir, ¿no? Pero esta es la receta, digamos, base, que como siempre, hay veces nos pasa que en la heladera nos falta un ingrediente, bueno, nos queda diferente, pero que nos cuenten después cómo les quedó el gazpacho y qué ingredientes le pusieron Otra cosa que lo pueden adornar, también ponerle encima es, este, ay, palta Palta, qué rico Palta picadita pequeñita, ¿no? Y capaz que también, muy rico eso que decís, se me ocurre, este, con perejil espolvorear, picar perejil y espolvorearlo con perejil Sí, 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 queda, queda exquisito Claro, todas esas cosas, este, viste, que le dan color, le dan, porque la presentación, esto lo hemos hablado contigo en muchas columnas, este, es gran parte, ¿no? Sentarnos a la mesa y ver un plato colorido, un plato bien servido, como que nos da ganas, nos invita a comer, no sé qué pensás, Blanquita Sí, 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 la verdad que sí, invita Invita, invita, y más, este, sobre todo en este tipo de platos que no es, digamos, un plato tan popular o accesible a todos Entonces, quizás, este, las mamás, las abuelas, los abuelos y abuelas, los que se propongan hacer el gazpacho Se van a tener que ingeniar mucho, eh, para que el que no se animó a probarlo, lo presenten de alguna manera, este, gustosa, ¿no? Y animar a que, de pronto, con los más chiquitos, a veces hay que jugar mucho con este tema de los colores y cómo los servimos Para que, desde chiquitos, este, adopten hábitos saludables en las comidas, ¿no? Claro, claro Vos que sos abuela, tenés experiencia de lo que estoy diciendo Sí, 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 digo, después para los pequeños te harían las sopas de calabaza A ver Eso para los niños también Es muy bueno Es muy simple, ¿no? A ver, ¿y cómo haríamos una sopa de calabaza? ¿Nos podés pasar la receta? Sí, cocino calabaza Sí Este, si querés, le podés poner zanahoria, pero si la querés hacer solo de calabaza Sí Y bueno, le pones, este, los gustitos, le pones ajo, le pones queso rallado Y si querés, la podés empezar por un poquito de fécula de maíz Pero esa es más bien una sopa caliente, ¿no? Claro, claro Para servirla caliente, que se sirve con los crustón de pan ¿Y esta también la licuás? Sí, sí, licuó la calabaza, sí Con el ajo y, claro, digo, a veces mucha cebolla quizás no Pero con ajo más bien, para darle un toquecito Quesito rallado Este, y es algo fácil y gusta, la verdad Y gusta, claro Y a veces a los más chiquitos, este estilo de sopas, les gusta Y aparte son los primeros, de pronto, las primeras papillas y comidas Que les mandan Y qué sanas que son y son hábitos que después de grandes se van perdiendo Entonces hay que volver a estos hábitos que son muy saludables Y que los incorporamos a veces desde pequeños, ¿no? Sí, sí, sí Este, y bueno, hay infinidades, ¿no? Pero está Iremos viendo, iremos viendo Sí, hay varios tipos de este tipo de sopas Que pueden ser La sopa, si bien uno dice sopa, parece comida de invierno Pero una sopa siempre apetece Y es un plato que es muy gratificante antes de comer Tener esa buena costumbre de esas sopas caseras Que realmente vale la pena no olvidarnos de estos platos, ¿no? Claro, claro Bueno, Blanquita Ha sido un inmenso placer Como todos los viernes Esperemos, este, después que nos cuenten la audiencia Acá tenés un mensaje de Clarita Que te manda un beso Y que dice que se va a animar a hacer el gazpacho Y que te agradece la receta Y después Sarita también Te manda un beso Y dice que va a probar a hacer gazpacho Yo también me uno, ¿eh? Bueno, muchas gracias Así que te cuento Bueno, que les quede rico Muchísimas gracias Nos encontramos el próximo viernes Con tus recetas Con las recetas heredadas de Blanquita Silvia Y veremos a ver Qué, este, es lo que nos trae nuevo Para aprender a hacer Qué es ideal Porque Blanquita está los viernes Y los viernes siempre nos vamos Con una receta riquísima Para estrenar en familia el fin de semana Gracias Blanquita Buen fin de semana para ti, tu familia Y un beso enorme para toda la familia Vivencias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!